¡Hola! ¡Ya estamos en vivo! ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¡Hola a todos! Ahorita, bueno, yo espero que empiecen a aparecer los... las preguntas y hola, los saludos a todo el mundo. ¡Ay! Yo estaba saludando a todo el mundo. Espero que por lo menos me hayan leído los labios. Mándame saludos. Diana Hernández o Dalis Mejía. Hola, Diana Estel Rivera. ¿Ahora sí se escucha? Díganme si se escucha, por favor. Sí, sí, sí. Súper. Ok, Diana Lascano o Dalis Mejía. ¿Cómo están? Pues aquí estamos. Yo estoy muy contenta de saludarlos, de poder compartir un ratito con ustedes. Voy a contestar todas las preguntas que quieran sobre Señor Acero, sobre mi personaje, que les cuente ahí de la historia, de las grabaciones. Así es que, bueno, aquí estamos. Y, pues, cuando quieran, estoy lista. ¡Hola desde Argentina! ¡Muchos besos a Argentina! Yo estuve ocho meses viviendo en Buenos Aires cuando grabé la novela Frijolito. Y me parece un país extraordinario. Y espero volver algún día, porque aparte dije, amigos, por allá. Así que, muchos besos hasta Argentina, porque sé que toda la gente está viendo Señor Acero. Me han escrito mucho en Facebook, en Twitter y todo, que la gente está muy pendiente de esta serie. Así es que, pues, muchos saludos. También a República Dominicana. Cuando empieza Señora Acero 3, me preguntan. Pues es que, niños, imagínense. ¿Yo qué voy a saber? Yo no tengo los secretos del mundo, ni de Señora Acero. Y aparte, eso es secreto. No se puede saber. ¿Qué les cuento? A ver, dime qué pasará con el huapetón de Mario Casas. Entonces, seguramente se va a poner, no sé, a modelar, ¿no? O algo así. No sé. No, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Lo que sí les puedo contar es que, pues, nos hicimos muy buenos amigos. Hemos seguido en contacto. Trabajamos increíble juntos. Y, pues, todo bien. Ojalá que nos volvamos a ver pronto y volvamos a trabajar juntos. Saludos de... Seguín, Texas. Texas. Hola, Ara. Hola. Saludos de Inglaterra. ¡Eh! Muchos besos hasta allá. Saludos de Nueva York. Te admiro. Ven para... De Nueva York te queremos. Muchas gracias. Yo también los quiero. Gloria Rosas, desde Guadalajara. Acabo de estar en Guadalajara cantando. Acabo de estar con las jeans cantando ahí en el Teatro Galerías. Y fue súper divertido. La pasamos... La pasamos increíble. Y me encantó reencontrarme con mi público en Guadalajara, que siempre fueron tan lindos conmigo, que estuvieron toda la vida apoyándome en mi carrera como cantante. Y, pues, que ahora también están apoyándome con mis novelas, con esta serie que ha sido tan importante para mí, para mi carrera, que ha sido un personaje completamente distinto a todo lo que he hecho. Desde Chicago. Muchos besos. Orlando González. Desde Cuba. Saludos se te quiere. Ay, Cuba. Conozco Cuba. Es maravilloso. Les mando muchos besos hasta allá. Guadalupe Carrasco. Muchas gracias. Lilian Hernández. Gracias. Y me dicen, ay, que muy guapa y que eres muy bonita y no sé cuánto. Pues, muchas gracias. Me lo voy a creer. Voy a venir más seguido a hacer estos chats. Para que me, para que me suban el ego, ¿eh? ¿Qué más? Saludos de Guadalajara. Más gente de Guadalajara. Arizona. Monterrey. Rolando González. Y Dalia, de Tampico, Tamaulipas. A Bere Gutiérrez, de Tlajomulco. Muchas gracias, Bere. Un besote. Desde Tijuana. Katy Lua. Angie Peña. Desde Puerto Rico. ¡Woohoo! Michigan. Michigan. ¡Ay, qué increíble! Muchísima gente que está en muchos lugares viéndonos y que les gusta esta serie. Me encanta. Cuéntenme, ¿qué quieren saber? ¿Qué quieren que les platique sobre la serie, sobre los personajes? Cuéntenmelo todo. Tun, turun, tun, tun. A ver. Extraño a Araceli. Eres una gran actriz. Muchas gracias. Yo, la verdad es que me he entregado muchísimo a este personaje, bueno, a todos los personajes que me toca realizar, pero Araceli ha sido particularmente importante en mi carrera porque es un personaje completamente distinto a lo que había hecho. Es una mujer muy fuerte, es una mujer que ha sufrido mucho desde muy pequeña, que fue abusada sexualmente, que tuvo que recurrir a la prostitución para poder saldar algunas deudas por ahí, drogadicta, con muchos problemas emocionales de familia, ¿no? Vieron que en la primera temporada se le muere la mamá, el hermano, el tío era también terrible con ella, todas esas cosas pues le fueron afectando. Y la verdad es que para mí fue interesante crear este personaje, investigar bien todo lo que le pasaba en la mente, en las emociones, para poder interpretarlo como se debe. Y que además también es una chica muy simpática y que hace todo el tiempo bromas y de pronto también un poco distraída, ¿no? Como que las cosas que le conviene es muy lista y en las que no es como más distraída y es muy juguetona. Y entonces creo que eso hizo que mucha gente se identificara con este personaje que es muy real, que es muy común que exista gente así con todos estos matices y gente que ha salido adelante, que se ha recuperado de las drogas, todo eso. Creo que ha sido muy bonito interpretar a Araceli y me encanta que les haya gustado tanto. Que cante un poco a capela. ¡Ah! ¿Quieren que cante? ¿Qué les cante? ¡Ah! Puedo cantarles de Araceli, ¿no? Este corazón no regresará contigo, no me insistas más, nunca volverás conmigo, ya es muy tarde para este amor, no me quieras pedir perdón. ¡Ah! Hay un poquito, porque es que me agarran en curva. ¡Ja, ja, ja! Hermana de la señora cero, ¡ay, Dios! ¡Niños! ¡Ay, sí! ¿Berta? ¿Qué tal? ¿Fue mala, mala, mala? La hermana de la señora cero, Berta, terrible, terrible persona con su hermana, con el mundo, todo el tiempo pensando en hacer mal a alguien, a que caiga alguien para destruirlo. Sí, hay personajes muy fuertes. Gracias a Dios el mío, con todo y todo, es buena, es una mujer con muy buenos sentimientos, ¿no? A pesar de que mete la pata mucho en muchas cosas, pero es una muchacha con buenos sentimientos y siempre está queriendo ayudar a su mejor amiga, a sus amigas, a su disque sobrino, ¿sabes? Como que todo el tiempo está pendiente de la gente que ama y eso es, es genial. Hermosa mujercita dice, ya, disclara, muchas gracias. Teca es un loco. ¡Por supuesto! ¿Qué tal? Teca está, pero completamente loco. Me divierte mucho ver a José Luis Reséndez haciendo este personaje porque sí, sí, ya, completamente lunático. ¿Cómo será la venganza de tu expareja argentino? No tengo ni idea, hasta hoy no tengo ni idea de nada, no sé qué va a pasar. Esperemos que pronto les pueda dar muchas sorpresas. Me encantó tu papel que hiciste en Señor Acero, Cristina Carrillo. Muchas gracias, Cristina Carrillo. Que cante otra, que cante otra. ¿Cuál es canto? ¿Qué pasa con Ára en el aeropuerto? No sé, en el aeropuerto. Muchas gracias. Diana Madrigal, aquí estoy. Te mando muchos besos también, muchos saludos. A Katherine García, hasta República Dominicana, besos. Aben Rivers dice, te amo. Ay, muchas gracias. Son muy lindos. Gracias por todas sus hermosas palabras, por siempre mandarme buena vibra, porque en los comentarios de mis fotos y todo, siempre ustedes son tan dulces y tan buenos y me mandan muchas bendiciones y yo en verdad a eso se los agradezco, porque sé que me llegan y lo siento muy cerquita de mí. Ya no saliste en el final. ¿Por qué? Dice Lupe Reina. Bueno, porque mi personaje termina ahí, donde me agarran en la cárcel. Bueno, no en la cárcel, en el aeropuerto. Me agarran y ahí se queda. Por si ven que decía al final, continuará. Ya, pues por si hay una continuación, pues seguramente de ahí arrancará mi historia, me imagino. Si no, pues ya. Ese fue mi final. Carly Gómez. Hola, buena vibra y que Dios te bendiga. Muchas gracias, Carly Gómez. Ramírez Roy. Te mando un besote. Nani. Cristian Ramírez de Jesús. Bendiciones para ti los tuyos de Puerto Rico. Muchas gracias, muchas gracias. Todas esas bendiciones, de verdad, se las agradezco y me llegan al corazón. Saludos de Magdalena Sonora, desde el norte de mi país. ¿Qué tal? Les mando muchos besos a esta Sonora. No me sale bien, está cortado. Ay, Bianca, no. Seguro es la señal o algo. ¿Cuándo comienza la tercera parte? No sabemos nada. Espero yo tenerles alguna noticia pronto. Yo sé que les encantó y ojalá. Yo soy la primera que va a estar brincando a la felicidad cuando me confirmen. Y pues Telemundo siempre nos tiene sorpresas y siempre nos quiere sorprender con cosas. Así que esperemos que esta vez nos vuelvan a sorprender con una gran historia. A verles a Sandoval, saludos desde Honduras. Espero con ansias tercera temporada. Vamos con todo, Litsy. Muchas gracias. Te mando un besote. Araceli, soy hondureño y te quiero mucho. Saludos desde Washington, D.C. Me gustaría hacer una serie contigo. Me fascina cómo actúas. Y será un privilegio actuar, aunque sea... Chinol. Ay, ya no alcancé a leer. Pues muchas gracias. Gracias por tu mensaje y ojalá que sí, que nos toque actuar algún día juntos. Sería lo máximo. Mujer, me hermosa besote. Todo el éxito. Muchas gracias. Jacqueline Contreras desde Juárez. ¿Eres mexicana? Me preguntan. Sí, soy mexicana. Nací en el Distrito Federal, que ahora es Ciudad de México. Y sí, chilanga. Chilanga banda. Caborca, Méndez. Les mando un besote hasta allá. Simona Orozco. Desde California. Muchos besos. A ver, ¿qué más? Cuéntame. 20 años para ti. Se te quiere mucho. David Astudillo. Imelda Briones. Edgar Garza. Muchas gracias. José Peralta. Besos a República Dominicana. Lupita Valencia. Desde Campeche. Me encanta el malecón de Campeche. Hace años no voy a Campeche, pero alguna vez fui a cantar cuando estaba como solista. Fui, fui varias veces a Campeche y me fascina el malecón. Les mando muchos besos hasta Campeche. Mar Valadez. Maraceli Paniagua. Me encanta el apellido de Araceli Paniagua. Hola, me gusta mucho la novela de Señora Cero. Mándame saludos hasta Tamaulipas. Padme Guadalupe. Besos hasta Tamaulipas. Giseth Valverde. Muchos besos. Muchas gracias por tu saludo. Grace Dayana. Gali Hernández. Saludos a Monterrey. Saludos para mi pro. Tal es genial. Muchas gracias. Araceli eres linda. Me encanta tu actuación. Ay, me encanta que les haya gustado tanto mi personaje. De verdad, yo me entrego en cuerpo y alma a ese personaje. Ha sido muy bonito poder hacer dos temporadas seguidas. Esa es la primera vez que me toca continuar un personaje. Y ha sido muy interesante y un proceso distinto y divertido. Y he trabajado con gente increíble. Nos llevábamos todos increíbles. Estábamos todo el tiempo muertos de la risa, tomándonos fotos, haciendo videos, subiendo fotos para ustedes. Que se diviertan, para que vean cómo es la convivencia fuera del set. Y la verdad es que sería lo máximo que pudiéramos continuar con este personaje. Sería muy divertido. Pero bueno, pues vamos a ver qué sucede. Y si no, pues de todas formas yo seguramente estaré en sus pantallas. Y también cantando, porque quisiera también volver a la música. Ahí está. ¿Volví? Ahí estoy, ¿no? Ok. Saludos a Canadá. No seas gacha, mana. Alberto Becerra Guzmán. No soy gacha. Te mando muchos besos. Es que aquí cuesta trabajo. ¿Cómo pasa tan rápido? Salvadoreño y guatemalteco. David Flores. ¡Mua! Un besote. También conozco Guatemala. Es lo máximo. También hace años que no voy. Pero la gente de Guatemala siempre fue muy, muy linda conmigo. Les mando muchos besos hasta allá y espero volver algún día para cantar y para vernos y para reírnos y demás. A Honduras. Andrea Fonseca. Toluquita. González. Selva Duarte. Es una actriz desde Phoenix, Arizona. Besotes hasta Phoenix, Arizona. Marc Arce. Me encanta tu cabello. Saludos desde Cali, Colombia. ¡Ay, Colombia! Amo Colombia también. Está mal que me gusten todos estos lugares. Gracias por lo de mi pelo. Ustedes siempre me chulean mi pelo. Yo les cuento y luego me preguntan que qué me hago. Niños, se los juro, no me hago nada. Cristian Latiba dice, Militzi, exitoso desde República. No me hago nada en el pelo. Pero me salgo de bañar, o sea, sí me pongo un poco de mousse, de mousse del súper, así, de cualquiera. O sea, mousse que no sea muy pegajoso, eso sí. Y entonces lo que hago, les voy a mostrar, con el pelo húmedo, ¿no? Me pongo el mousse así, con la mano. Y luego me volteo así. Y me volteo. Y entonces ya que me volteo, me empiezo a hacer, me empiezo a hacer con el secador, con el blower. Me empiezo a hacer en toda la raíz. Me seco la raíz. Y me hago así con la mano, con un poco de aire. Y ya, pero no le dejo tampoco que se seque por completo. Sino la raíz sí seca, pero lo demás ya, conforme va pasando el día, se va secando solo. Y entonces ahí está el messy hair don't care. Este, ¿qué más? Lourdes Moreno, un besote. Mario Balbastro, saludos a Hermosillo. Muchos besos. Saludos hasta Chicago a Bayer Arellano. Itzel Martínez, Lara. Suapas, saludos desde... Ay, no está bajando. Ahora está, ahí está. Hermosos ojos se enamoran. Muchas gracias. Saludos para Selvin, dice que es bien linda. Gustavo Ponce, Selvin, o sea, Selvin, le mando un besote. Marisela Sánchez, en Texas. David Rivera, a Tampico. Saludos desde Palmview, Texas. Joe Cárdenas. Hola, Joe Cárdenas. Muchos besos. Natalie Guadalupe, hasta Guadalajara. Natalie Guadalupe Díaz Nava, hasta Guadalajara. Muchos besos. Gracias, que tengo bonita sonrisa, dicen por acá. Muchas gracias. ¿Qué más? Paola Feliz. Mándame un beso. Edwin Caro dice... Ahí está tu beso. Karen Rodríguez. Ay, muchas gracias. Hola, Araceli. ¿Saben qué me gusta? Les voy a comentar algo que me pasó ahora en Guadalajara. Pues bueno, ustedes saben que yo, algunos saben, otros no, que yo canto desde hace muchos años, en un grupo que empecé, que se llamaba Jeans, cuando yo tenía 13 años. O sea, hace 20 años. Y después de eso, me volví solista. Después del primer disco, me salí, me volví solista. Y yo estuve cantando, pues, por toda la república, por varios lugares, fui a, y bueno, y a otros países y tal. Y después, pues ahora, pues ahí me di a conocer con mucha gente, pero ahora las nuevas generaciones, pues que no saben que era cantante, me están conociendo con las novelas y con las series. Y ahora en Guadalajara, me encontraba a jovencitos, no sé, estoy hablando de 18 años, de 17 años, que seguramente no tenían ni idea de que yo cantaba o no se acuerdan de mis canciones en los noventas, o ni existían. Y, pero ahora me conocen por las series. Y eso está increíble, porque entonces cada vez hay más, hay más gente que se conecta con, conmigo, ¿no? O sea, ya sea como actriz o como cantante, y la verdad me encanta. Y pues los que no me conocen como cantante, me encantaría que me conocieran en esa faceta, que es increíble, como lo han visto en Señora Cero. La que canta ahí, las canciones que están ahí, sí soy yo. Y pues nada, dice Cassie Rodríguez, adiós Litz. Cassie Rodríguez, besos. Y bueno, y ya después, pues también, y los que me conocían solo como cantante, pues que ahora me vean en mis series y en mis novelas como actriz, y que conozcan mi trabajo como actriz, me fascina, porque las dos cosas me apasionan. ¿Cuántos años tengo? Tengo 33 años. No les puedo mentir, además, porque pues todo el mundo lo sabe. Lo pueden investigar. Churrísima, saludos a mis hijos en Perú, Adriana, Sergio y Sabina. Ay, muchas gracias, Jorge Luis Rodríguez Reyes. Besos a tus hijos. Saludos a Honduras, a Diantunes, Quintero. Solo dime, Manuel. Canta algo, porfa. ¿Qué más les canto? Estoy pensando... ¿Qué otra canción? Es que se me olvidan, oigan. Las dejo de cantar y se me olvidan. El Tuntún, ajá. Te amo, eres hermosa. Muchas gracias. Noemi Corona. Pequeño... Ay, ya no alcancé a leer. Oscar Campos. Un besote, Oscar Campos. Ubaldo Barreto, también la novela. Ubaldo, soy pero de Paraguay. Uy, un besote hasta Paraguay. Muchas gracias. Tabasco, Estefanía de la Cruz. Mónica Quijano, Lorena Dioa... Saludos a Atlanta. Cuernavaca, Morelos, presente. Con Mirna Jaimes. Ay, Mirna, besos hasta Cuerna. La Ciudad de la Eterna Primavera. ¡Qué rico! Carla Torres, adiós. Bye, Carla Torres. Jessica Brito. Eres bella. Litsi, muchas gracias. Tito Hernández, muchas gracias. Carmen Castillo. Milane Emely. Sobreviviré con este amor que te tengo. Canta esa, mi canción de Daniela. Claro. Esa canción es lo máximo. Este... ¿Cómo empezaba? Tantas experiencias que traen los años. Tantas alegrías y tantos desengaños. Y sigo dando vueltas tras de tus pasos. Hasta hacerte mío, seguiré esperando. Y tú serás la luz que brilla por mi camino. La ilusión que alguna vez perdí. Mi única razón para seguir. Sobreviviré por este amor que te tengo. Sobreviviré porque te llevo muy dentro. Ahí está Sobreviviré, un pedacito. Damaris Medina. Muchos besos. Charles Loss, Méndez. Oigan, tienen unos... Se ponen unos nombres muy raros ustedes. Que seguro ni se llaman así. Y yo estoy batallando para pronunciarlos. Sergio Calleja, voz angelical. Muchas gracias. Marielena Flowers. A mí me encanta tu pelo. Está hermoso. Muchas gracias. Daniela Quintero. Me encantó tu papel en Señora Cero. Desde Venezuela. Uy, muchos besos a Venezuela. Me encantaría conocer ese país. Nunca, nunca he ido. Y tengo muchos amigos venezolanos. Mucha gente muy linda. Yesenia, guau, que es más linda. Me encanta esa canción. Ay, qué bueno. Me encanta esa canción. Esa canción la hizo Kike Santander. La grabé aquí en Miami hace muchos años. Y muy, muy, muy bonita. Esa experiencia haber hecho también esa telenovela. Y me encantó cantar el tema. Porque de verdad es una canción linda. Y además tiene todo que ver con la historia. Y esa novela sé que también mucha gente la vio. Así que bueno, pues ahí estuvo un pedacito. Moon Castillo. Saludos desde Orizaba, Veracruz. Uy, qué rico, Veracruz. La comida deliciosa. Habrá otra temporada de Señora Cero. Ya les dije, todavía no sé nada. No sé nada. Cuando sepan, les echo el chisme. Por ahí, por Facebook, por Twitter. Seguro les estaré contando. Por Instagram. Yossi Bermúdez. Saludos desde Laredo, Texas. Carlos Andrés Ramos. Lindos ojos. Muchas gracias. Jesús Fernanda Costa. Besos. Muchas gracias. El misterio Felipe. El misterio. Qué misterioso. Saludos desde Honduras, San Pedro. Ivette Castellanos. Besos, Ivette. Mariana Franco. ¿Dónde está la Señora Cero? Mira. Ahí está. Tiring. Ahí está. Y luego. Bonita canción. Me gusta tu papel en Señora Cero. Estás muy linda. Me encanta tu papel. Saludos desde Guatemala. Guatemala. Amé Antigua. Amé Antigua cuando conocí a Antigua. Antigua, Guatemala. Quiero ir otra vez. Sinaloa, Sinaloa. Isabel Mendoza. Muchos besos. Mayra Samet. Yaqui Nieto. Rosa Cervantes. Ale Padilla. Muchas gracias. Gracias. Todos me mandan muchas cosas bonitas. Que qué guapa. Que no sé qué. Me gustó mucho la novela Frijolito. Señora Cero no me la pierdo. Soy tu fan desde República Dominicana, Santiago. Muchas gracias. Muchos besos. Madeline Sánchez. Beto Vadillo. Saludos. Gerardo López. Saludos desde Querétaro. Eres la mejor. Muchas gracias. Desde Veracruz, Poza Rica. Marcelo Ojeda. Carmelo López. Muchos besos a todos. María Ramírez. Saludos, saludos y besos para todos. Con mucho, mucho cariño. Me encanta leerlos. Alan Martínez. Saludos desde Monterrey. Vamos a ir hasta México para verte en el reencuentro. ¡Uh! ¿En serio? Claro. Es que aparte eso, el 31 de marzo, o sea, ya, voy a estar con las jeans en el Auditorio Nacional, que claro, es un concierto de ellas, pero pues ellas me han invitado algunas de sus fechas a estar para recordar y que la gente viva este déjà vu, el tour déjà vu, pues como se debe. Y pues ahí estaré, seguramente los podré ver y cantarles y bailarles y espero que la pasen increíble. Así que muchas gracias a los que me están apoyando con todo esto y que van a estar allá en el Auditorio y que el show de las jeans va a estar increíble. Saludos desde Reynosa, Amar Antony Gallardo, hasta Reynosa un besote. Yamilza Olivares Acevedo. Muchas gracias. Te mando un besote. Pablo Álvarez, Marvin, Jonathan Alcalde, César Cruz Castillo, hola, Rodigo Flores, ¿de dónde eres? Que de México, México Distrito Federal, Fernando Saavedra, Texcoco te apoya, Amorja, tus ojos son hermosos al igual que tus labios. Carmel Lora, desde República Dominicana, muchas gracias, muchos besos. Mario Leandro Aguirre, California te ama, muchos besos. Lisette Claros, Cristi Mejía, hasta Ecuador, Juan Ayala, Naomi Tobias Herrera, saludos. Con Dios estaré. Besos hasta New York. Golpear a la madre el indio. ¡Ah! Que ya te entendí, que quieres golpear al indio básicamente cuando se mete conmigo, ¿no? Muy bien, me gusta esa actitud, que me defiendan. ¿Qué tal ese indio? Las cosas que me hace. Y no saben, Jorge Zárate, el actor tan maravilloso que es, tan lindo, tan profesional, grabar escenas con él es lo máximo, te diviertes, es simpaticísimo, pero además es tan buena persona que, que, sabes, es, es, es increíble, increíble trabajar con él. Las escenas salen súper rápido, él pone todo de su parte, aunque, aunque es rudo, ¿eh? Aunque es rudo, les cuento que cuando se trata de empujar y de todas esas cosas, se mete en su papel. Pero es un tipazo, un tipazo. Así que, este, pues me gusta, me gusta que vean, que, que, que ni sepan que nos llevamos increíble, que nos queremos y, y que en la pantalla así les den ganas de golpearlo cuando me hace cosas. Muchas gracias por defenderme. Al Hernández, saludos a San Diego. Besos hasta San Diego, increíble también, me encanta esa ciudad. Gabriela Castañeda, saludos. Juan López, saludos. Loquillo Bonito, hola, hola. Rosalinda Fernández, que Dios te bendiga. Muchas gracias, que Dios los bendiga también a ustedes. Y el Teca, me ponen, pues ahora aquí no está el Teca, pero yo le mando sus saludos. Luisa Mora, muchas gracias. Daisy Cortés, Ares Vázquez, te mando un besote. Fernando Santiago, hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿tú cómo estás? Michmon Medina Vega, Israel Martínez, saludos desde Puerto Rico. Jorge González, besotes, besotes. Maggie Vaquero, besos, saludos a todos. Janet Hernández, saludos. Alejandro Medina, también le quiero mandar un saludo a mi loca, a Laura Nelly, al viso. Que debe andar por ahí, pero lo que pasa es que no le he visto escribir. Pero Laura Nelly, mi loca, nos conocemos ya hace 20 años, literal. Y es una persona increíble que me ha apoyado durante toda mi carrera. Y le digo la loca porque está loca, está loca. Así que le mando besos. Esme Velázquez, saludos. Carlos Oriano, Brice Duarte, Mariana Monserrat, Arturo Cabrera, Carmen. Oigan, les tengo que contar que me quedé tarahumada. Porque en Guadalajara no pude comer carne en su jugo, ni tortas ahogadas. Me quiero morir. O sea, no saben, yo siempre digo, aquí están muertas de la risa. Las voy a tomar para que me vean, mírenlas, mírenlas. Están muertas de risa en silencio de lo que estoy diciendo. Pero es la verdad. O sea, hasta se me hizo agua en la boca. Yo siempre decía, cuando vaya a Guadalajara, cuando vaya, o sea, siempre que venga a Guadalajara, si yo no voy a comer carne en su jugo o me como una torta ahogada, es que no vine a Guadalajara. ¿Ok? Entonces era obligatorio que me llevaran. Además, también amo la birria. Pero la obligación así era la carne en su jugo. Pues esta vez no fui. No fui y sentí que no fui a Guadalajara. No, todo valió la pena y medio se me olvidó lo de la carne en su jugo y lo de la torta ahogada. Porque el público de verdad me recibió increíble y me gritaban y me aplaudieron. Y fue un cariño así inmenso que recibí. Que la verdad eso compensó mi falta de antojo. Pero bueno, ya regresaré y ya me comeré doble carne en su jugo por esa vez. Este, se me hizo a la boca de verdad. Si vienes a Perú te preparo un ceviche. ¡Uf! ¡Uf! Amo el ceviche peruano. Amo. Y que pique mucho, con mucho ricoto. ¿Rocoto o ricoto? ¿Rocoto, no? Sí. Me fascina. Me fascina el ceviche peruano. Aquí en Miami hay muy buen ceviche peruano. Según yo. Pero muero por ir a Perú también. Quiero ir a conocer Perú. Aparte sé que hay mucha gente allá que ha visto mis telenovelas. Y siempre me mandan saludos. Y me encantaría conocer Perú. Y bueno, y comer todas esas delicias. Me encanta tu personaje. Hiroshi. Muchas gracias. Bianca Montes. Gemma Moraga. Misael Sandoval. Ahí está Nelly Alvesio. ¿Fuiste un super éxito? Eso compensa cualquier torta. Es verdad, loca. Es verdad. Eso lo compensa todo. Saludos. Pérenos a los chilangos. Cantamos algo sencillo. Carlos Fernando Martínez Cruz. Mis chilangos. Los amo. Ya pronto estaré en México. En lo del auditorio. Ahí me verán. Así que, pues nada. Y yo siempre voy y vengo para todos lados. Lili Peraza. Saludos, Lizzy. Cuando vuelves de nuevo a otra novela. Me encanta cómo actúas. Te sigo desde tus inicios con una novela que eres un grupo musical. Éxitos y bendiciones. Muchas, muchas gracias. Irma Castillo. Hola. Besos. Milo Rodríguez. Te invito a unos tacos. Así uno enamora. ¡Qué rico! Jan Martínez. Lizzy, cuando regresas a la música. Te extrañamos. ¡Ay, yo me muero de ganas! Yo quiero y tengo planeado este año, aunque se ha pasado rapidísimo. Llevamos ya tres meses de este año. ¿Lo pueden creer? Se me ha pasado muy rápido. Pero la verdad es que sí, el plan es este año ya hacer algo con la música, en forma, como solista. Volver y tener canciones inéditas y recordar también, por supuesto, todo lo que cantaba en los noventas. Sería lo máximo. Así es que, pues bueno, ya pronto espero también darles noticias sobre mi música. Liliana Reyes. Muchos saludos. Un tal Noe Varela. Muchos saludos. Jackie Nieto. Luis Arellanos. Mándale saludos a mi esposa Diana, que le gusta cómo actúas. ¡Ay, Diana y Luis Arellanos! ¡Mua! Un besote para los dos. ¡Qué bueno que les gusta mi trabajo! Dani Pinzón. Saludos de El Salvador. Te amamos. Yo también. Muchas gracias. Eduardo Corona. Un saludo a mi familia, que todos están enfermos. ¡Ay, no! ¡Ay, Eduardo! Lo siento mucho. Espero que se recuperen pronto. Seguramente es ese virus terrible que estuvo de la influenza. Pero, bueno, lo que sea. Pero esperemos que pase rápido y que todos se recuperen. Un beso para todos. Jorge Caro. Ángel Miguel. Star Santos Arriaga. Alondra de León. Muchas gracias. Gracias por todos los piropos. Saludos de Chimalhuacán, Estado de México. De Javier Illaqui. Javier Illaqui. Un besote. Nora Santana. A ti y a tu novio. Besos. Javier To Ixtos. Muchas gracias. Hernández, Hernández Sánchez. Ay, no alcanzo a leer. Catrachito Banegas. Hola. Margarita Lemus. Hola. Marcerrano. Mario Resendiz. Adriana Maynes. Me encantó tu papel en Señora Cero. Para mi gusto es donde has lucido más como actriz. Ay, Adriana. Muchas gracias. Sí, sabes que de pronto como es algo tan distinto y me dio chance de hacer más matices, más tonos, de enseñar mi rango como actriz, porque pues yo siempre he estado preparada para cualquier personaje que me den, pero de pronto a veces dicen, no, pues es que ella tiene cara de buena y entonces la ponemos de buena y entonces uno empieza a ser como personajes parecidos de alguna forma y creo que sí con Araceli tuve oportunidad de mostrar un poquito más de rango de todo lo que puedo hacer. Así que muchas gracias. Me alegra que les haya gustado. Saludos para mis hijas que nunca se perdieron la serie. Alex y Nostrosa. Muchas gracias. Besos a tus hijas. Jackie Nieto. Hola. Hilda de Lourdes. Jaime Castillo. Carmen Bardales. Mi madre la admira mucho. Ay, un abrazo muy fuerte para tu mami. Gabriel San Román. María Ruiz desde New York. Adriana Coronel. Saludos. Briana Marlene Hernández. Te mando un beso. Saludos preciosos ojos y cuerpazo. Oh, my God. Cuerpazo. Gracias. Saludos. ¿Cómo te llevas con Blanca Soto? Súper bien. La llevamos súper bien. También, imagínense, teníamos estos personajes de mejores amigas en los que pues se tenía que ver la química y el cariño y pues tenía que haber una complicidad y una compenetración en nuestras miradas, en la forma en la que nos hablamos porque pues para Sara Araceli en un momento se vuelve como todo para ella y Araceli cuando se queda sola todo en su vida es Sara, es como, se convierte en como familia. Araceli hace cosas por ella que ni sus hermanas hacen, ¿no? Ni su propia familia y Sara también, pues todo el tiempo protegiendo a Araceli. Entonces, entre nosotras tenía que haber esta química y afortunadamente desde que nos conocimos esa química estuvo y era muy fácil trabajar juntas y hacer estas escenas y vernos a los ojos y que todo fluyera. Y fue muy lindo, muy lindo trabajar con ella y crear esa amistad y que ustedes lo pudieran sentir en la pantalla. ¿Y cómo te llevas con Miriam? También, increíble, Valentina Costa es una gran actriz, es muy profesional, me encantaba convivir con ella y verla siempre como muy entregada a su personaje, estudiando, preparando sus escenas, una mujer que es chiquitita y flaquitita, así toda petite y tiene una fuerza en cada cosa que dice, en cada escena que hace, tiene mucha fuerza, mucho aplomo y eso yo se lo admire mucho y por supuesto que también hicimos una bonita amistad y también se logró transmitir por la pantalla. Bere Gutiérrez, ¿cómo estás en Instagram para seguirte? Yo aparezco como Litsy Oficial, así en español oficial con una sola F, ahí aparezco en Instagram para que me sigan. Ahí subo bastantes cosas. Últimamente, no he subido tanto, tanto, pero sí soy de estar subiendo fotos todo el tiempo y así, así que ahí síganme. Lady Cuba, Diana Estrella, Denir Mejía, Carelli Miranda Herrera, Jolie Correa, Maca, Kallit, si amo tu carrera, eres súper buena actriz y he visto todas sus novelas, sobre todo me encantó la pareja que existe con Eugenio Siller, con la pareja ideal, me encantan. Ay, muchas gracias. Con Eugenio, no saben lo máximo que es trabajar con Eugenio Siller, es el tipo más encantador, divertido, te mueres de la risa todo el tiempo con él. Yo creo que él ha hecho química con todas las actrices que ha estado porque en verdad es un encanto de persona, es un hombre muy educado, muy profesional y se trabaja increíble con él, de verdad ha sido uno de mis protagonistas favoritos, si no es que mi favorito, porque pues hemos tenido mucha química, mucha buena amistad, hasta la fecha seguimos siendo muy amigos y pues nada, me alegra que les haya gustado esa pareja. Yo sé, yo sé que fue, fue muy bonita esa historia de May de Manhattan. Carlos Luna, muchos besos, manda saludos Ángel Luna, pues y te creo. Carlos Luna, muchos besos. Yadira, Cintia Salas, desde Monterrey, Chuyamoya, Tomy Tomy de Jesús, Ardillita Briseño, muchos saludos a todos, Lizy Millán, Diana, hermosa, ¿cómo mantienes tu piel hidratada? Pues les cuento. Yo, lo único que hago es que si, pues trato, cuando no estoy trabajando, trato de no maquillarme mucho, o sea, yo por ejemplo ahorita no, no traigo base, o sea, no uso base completa en la cara, sino polvito y blush y un poquito de rímel, o sea, trato de usar como muy poquito para mantener la piel fresca. Y en las noches, eso sí, siempre, lavarse muy bien la cara, aunque estén cansadas, aunque lleguen del trabajo muertas, aunque lleguen de la discoteca, de lo que sea, desmaquillense, quítense el rímel, quítense todo, porque eso, para que la piel pueda respirar en la noche, y el descanso, eso siempre ayuda a amanecer frescos, ¿no? Y usar una crema hidratada, eso yo lo, es lo que hago siempre. Uso una cremita hidratante en las mañanas y en las noches, y con eso me mantengo la piel bien y tranquila. Y cuando trabajo, que pues ahí sí me maquillan diario, y entonces la piel lo resiente un poco, pues mucho más, ¿no? Trato de, aunque llegue cansada de los llamados y me hayan retocado mil veces y todo, trato de llegar, desmaquillarme, hacerme todo el ritual de lavarme bien la cara y quedar fresquecita. Javier Maura, Lara Solorio, Nancy Celada, Carlos Hernández, muchas gracias, muchas gracias a todos por sus comentarios. Cadi Barri, no seguirás más en la serie, pues aún no sabemos, no tenemos noticias todavía de nada, espero poderles dar noticias buenas de que sí hay tres, y hay esta historia y tal y tal, pues ojalá, porque sería a lo máximo, y si no, pues bueno, ya estaré con algún otro proyecto, que seguramente también, pues, les dará gusto, así que ya les iré contando, poco a poco, cuando tenga noticias. ¿Qué más? Luis Ángel, ¿cómo estás? Danesi Fagoso, ¿podrías mandarle besos a mi mamá? Hortensia Fragoso, que ama tu papel, te queremos. Hortensia Fragoso, te mando un beso muy grande, muchas gracias, que te gusta mi personaje, y qué bueno que nos sigues en Señora Cero. Margarita Cortés, cuéntenme, ¿qué más? ¿No está increíble la historia de Señora Cero? Está de infarto, ¿no? Nosotros cuando leemos los capítulos, es así de, ¿qué está pasando? Todo esto va a pasar. Y es muy emocionante, y pensar así, como que irte imaginando cuando lo estás leyendo, cómo es que se va a grabar, es muy, muy interesante, porque de pronto uno se lo imagina de una forma, y cuando llegas al set, es completamente otra cosa, y mejor, casi siempre, por supuesto, es mejor a lo que te imaginas. Entonces es muy divertido, y ya después cuando uno lo ve en pantalla, editado, con música, con todos los personajes, con todo, no, eso es increíble, y me encanta que ustedes lo vean, y se enganchen con la historia, y estén todos los días pendientes, ahí a las 10 de la noche, para vernos. En verdad les agradezco mucho que siempre estén apoyando a Señora Cero, y que les gusten todos estos personajes, porque todos lo hacemos con mucho amor, nos entregamos muchísimo a cada uno de estos personajes, y a una historia que, pues que es fuerte, además es una historia muy fuerte, y son cosas que pasan en la vida real, entonces les agradezco mucho el apoyo, el cariño, y pues que si hay Señora Cero 3, ojalá sigan ustedes ahí con nosotros, que sigan sintonizándonos, que sigan esta historia, que mi personaje pueda hacer cosas increíbles, y bueno, y contar con su apoyo, con su cariño, ¿no? Y bueno, pues ya me dicen por acá, que ya se llegó la hora de despedirme. Yo estoy contenta. Yo podría estar acá mucho más tiempo con ustedes. Pedro Antonio, saludos. Vanessa Torres, Marco Sandoval, Ranalis de Jan, dice que Dios te bendiga. Muchas gracias. ¿Saben qué me gusta mucho? ¿Qué pasa con ustedes cuando me escriben? Que yo lo que he notado, que ustedes son muy buena onda conmigo, y me mandan siempre bendiciones, y siempre cosas buenas, y es muy raro, es muy raro que haya como haters, y que pongan cosas feas, y eso se los agradezco mucho, porque yo lo que pongo para ustedes es, con todo mi amor, y con buena onda, y con buena vibra, y para estar en contacto con ustedes, y lo único que quiero es ser así, con ustedes, como soy, transparente, y tener esta conexión, y entonces cuando ustedes lo reciben así, y me lo responden igual, no saben cuánto se los agradezco. Es muy, muy bonito sentir solamente cariño. Así que, en verdad, los quiero mucho. Gracias a todos los que escribieron. Espero haber saludado a los más que pude ver ahí. Algunos nombres se me pasaron, y pasa muy rápido esto. Pero en verdad, les agradezco muchísimo todos sus comentarios, todas las bendiciones. Les mando besos, abrazos, los quiero. Estamos en contacto. Sigan viendo Señor Acero en todos los países donde la están pasando. Síganos apoyando, les va a encantar. Lleguen hasta el final, y pues esperemos darles buenas noticias pronto. Dios los bendiga, los quiero.